Hola, ¿qué tal? Parisinas y parisinos con el compromiso de traer cosas que no verás en ningún otro lado de YouTube. Hablamos de un tema muy, muy serio, el caso Ethan Mbappé. Se habla mucho hoy en día de el año próximo, donde Kylian termina el contrato con el Paris Saint-Germain. Decimos esto conscientes de que hay uno opcional, pero en la práctica y viendo lo de Leo Messi, esto está de mero adorno. Normalmente no se hacen efectivas. Medios de comunicación tratando de anticipar qué pasará el próximo año, hablan de que Florentino Pérez está ahorrando para la compra de Mbappé. Del lado de París se habla de que este año es crucial, se le tienen que cumplir las promesas que se le hicieron a Kiki por haber renovado. Pero, y se habla poco aquí, creemos que lo fundamental para el siguiente año será Ethan Mbappé. Así es, el hermano menor de Kiki, quien probablemente tomará en cuenta qué tan feliz está y qué tan avanzada va la carrera de su pequeño hermano en París. Si tomamos como punto de referencia las declaraciones que dio su humana cámara, el entrenador de la sub-19 del PSG, por lo tanto, entrenador de Ethan Mbappé, la cosa no va muy bien. Ethan ha progresado enormemente y es generación 2006, o sea que ya juega en la sub-19 y apenas tiene 16. Esto parecería un halago, pero no lo es tanto si tomamos en cuenta que al final de sus 16 Mbappé ya estaba debutando en el Mónaco. Después dice Kamara, con él tienes que ser indulgente y paciente, porque seguirá desarrollándose. Cuando gane algo de músculo, habrá más confianza en su juego. O sea que este asunto va a tardar, el músculo no se desarrolla de un día para otro. Continúa, tiene la suerte de ser centrocampista zurdo, que limita la comparación con su hermano, solo lleva el mismo nombre. O sea que su humana sentencia dos cosas. La primera, que la salida de Ethan al primer equipo va para largo. Y la segunda, que ni se nos ocurra que vaya a ser una figura del tamaño de Mbappé, más que nada por la posición. Claro, esto es interpretación nuestra. Bien, no sabemos qué va a pasar el año siguiente, pero sí les vamos adelantando que el caso Mbappé no se va a tratar de un solo Mbappé, sino de dos. Si te gustó la información, dale un poderoso like. Suscríbete a este canal, también hay para miembros del canal para los que busquen ayudarnos con su poderosa contribución. Redes sociales y los quiero y aleparimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!